Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu pendón Y en tu olor sube patria tan querida, de nuestro amor la más bérbida canción Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer Donde gentil brilla la aurora, donde sonríe todo ser Silente el cielo azul, las selvas con su voz, alienta nuestras vidas cual favor de Dios Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir Volverá a tu antigua bien andanza, con su fama a relucir Y en los anales de tu noble historia, te lo juramos pa' nuestro valor A escribir la página de gloria, del honor, del honor, del honor Si por desgracia el clarín de la batalla, nos llama un día a cumplir el gran deber Serán allá nuestros pechos las murallas, que detendrán las afrentas a tu ser Libre serás, oh patria amada Mientras tengamos el rubí, de nuestra sangre derramada Triunfante allá en la batalla, el lema del valor, que siempre ha de seguir La raza paraguaya es vencer o morir Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir Volverá a tu antigua bien andanza, con su fama a relucir Y en los anales de tu noble historia, te lo juramos pa' nuestro valor A escribir la página de gloria, del honor, del honor, del honor Gracias por ver el video